La televisión es mentira, la publicidad es mentira, la política es mentira, mentira cochina. Jesús Quintero sostiene estas palabras y añade, mientras haya bobos, habrá engañabobos. La televisión es mentira, la publicidad es mentira, la política es mentira, mentira cochina, el mercado, los negocios, la información, la iglesia, el arte, las emociones, los sentimientos, las relaciones humanas, la vida. Vivimos revolcados en la mentira. En España tenemos la fea costumbre, de una vez que fallecen los grandes de este país, se les realza, se cuenta su vida, su historia, sus méritos, sus desgracias, pero nunca se les da su lugar hasta que fallecen. Jesús Quintero, el loco de la colina, falleció a los 82 años. No sé por qué. Nadie recuerda su currículum. Voy a leerlo. Premio Medio de Comunicación Nacional 2006, concedido por la Asociación Andaluza del Dolor, mayo del 2006. Presentador de Televisión del Año, concedido por el Grupo Vocento Punto Radio Bilbao, por su trayectoria profesional en mayo del 2006. Antena de Oro, por su programa El Vagamundo, concedido por la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión en el año 2003. Premio Ondas 2001, del periodismo, el programa más innovador por El Vagamundo. Premio Mejor Entrevistador del Milenio, por sus programas de entrevistas, otorgado por los analistas del Grupo Cooperación Multimedia. Premio Andaluz del Año, del año 2000, concedido por los Premios al Andaluz. Premio Rey de España del Periodismo 1990. Premio Ondas Internacional 1990. Medalla de Andalucía en 1987. Caballero Andante de Arga Masilla de Alba. Premio al hecho radiofónico más innovador, otorgado por los directores de radio. Jesús Quintero, escritor, poeta, ilustre en la radio, ilustre en la televisión, siempre tocando el arte. Porque respiraba arte, siempre apoyando la música y el flamenco. Entrevistaba con sus silencios y con sus miradas. A partir de ahí, la persona que tenía enfrente se desahogaba de una manera incondicional, como ningún otro conseguía hacer de ese entrevistado. Le gustaba el flamenco, era un apasionado del flamenco. Hizo un programa, el son, la sal y el sol, donde sacó todos los grandes músicos que tenemos en Andalucía, para que el público de España pudiera disfrutar de la música del flamenco. Patrimonio universal. Pasaron por sus diferentes programas políticos, artistas y gente de la calle, que los sacó de la calle y los hizo conocidos. Le ofreció esa oportunidad que te ofrece la televisión y disfrutar de esas mieles. Jesús Quintero nació en Huelva en 1940. Fallece en Ubrique, Cádiz, en el 2022, a los 82 años. Desde los años 70, finales del 70, ya era el maestro Jesús Quintero. Nadie hablaba de él como maestro. Muchísimos de los que ahora se consideran grandes en los medios de comunicación, no le llegan ni a la suela del zapato. Jamás, entre la profesión, entre los cuatro que mueven el mundo de la comunicación, se les reconoció su valía y su importancia. Y su profesionalidad, sobre todo. Iniciaba y finalizaba sus programas de televisión con una gran reflexión. Una de las últimas fue, todos somos unos fracasados, porque por mucho que hayamos obtenido, nada es como se imaginaba. En su testamento vital, en sus últimas horas, haciendo uso de su micrófono, como de costumbre, se despedía diciendo, Ahora me voy a contestar yo mismo, no sé en qué lugar, las preguntas que le he hecho durante todo este tiempo a los demás. Las últimas palabras con las que Jesús Quintero quiso despedirse de sus seres queridos, corresponden al poema El viaje definitivo de Juan Ramón Jiménez. Y dice así, En la línea poética que acostumbraba Quintero, prosigue su despedida, señalando que mientras las estrellas prosigan por el cielo su marcha inexorable, La colina, los ratones se repliegan sobre sí mismos y su aire sereno se queda en silencio. Un silencio propicio para la reflexión o el descanso. También hace un guiño a todos aquellos seguidores que tuvo en vida. Y dice así, Hemos recorrido juntos muchas noches y ahora nuestros caminos se separan. Incluso en ese momento fue generoso para con los demás. Y dice así, Pronto la colina volverá a estar animada con nuevas voces y presencias. Hasta entonces, te deseo felices sueños. Sus hijas han querido despedirse de él a las puertas del centro sociocultural que lleva el nombre de Jesús Quintero, en San Juan del Puerto, Huelva, ciudad donde nació, agradeciendo a todos aquellos que han asistido a despedirse de sus restos mortales. Diciendo así, Muchas gracias a todos por venir. Hoy es un día muy triste, pero también es celebración por una vida llena de amor, llena de gente y llena de cariño de la sociedad española. Nosotras decimos adiós a nuestro padre, pero somos muy afortunadas porque siempre va a estar con nosotras. Son muchos años de televisión, queremos hacer cosas muy bonitas con su archivo, con todas las entrevistas que ha hecho y de verdad que muchas gracias al pueblo de Andalucía entera, al país entero por todas las muestras de cariño. Mi padre fue un ser humano extraordinario, capaz de detectar y de ver la verdad con solo una mirada y también capaz de transmitir la verdad y el arte. Nos sentimos muy comprometidas con defender esa libertad, pasión, creatividad, esa capacidad de rodearse de talento y de escuchar a todo el mundo. Y sus hijas públicamente se despiden de su padre diciendo, mi padre se ha ido dejando una herencia llena de amor. Los grandes, en cualquier sector profesional y personal, nunca mueren. mueren cuando se les olvida, cuando ya no se les nombra, cuando no se les menciona. Jesús Quintero, el maestro, tiene un legado lo suficientemente grande para que nos hagamos la idea de que no va a fallecer nunca, porque nunca será olvidado. Jesús Quintero y su inconfundible estilo periodístico hicieron historia y crearon momentos que se han quedado para siempre grabados en nuestras retinas. ¿Quién no recuerda su entrevista a Rafael Escobedo? Fue a la cárcel, a la cárcel de Dueso, y le entrevistó. ¿Quién puede olvidar esa entrevista? Os recuerdo que días después de esa entrevista, concretamente tres, Rafael Escobedo se se quedó dentro de la prisión. Rafi, la cárcel te está destruyendo. La cárcel me ha destruido. He llegado ya al final. Ya no es que me esté destruyendo, es que ya me ha destruido. ¿Quién puede olvidar a los extraños y fascinantes personajes que introdujo en nuestras casas a través de la televisión, como a Resitas o a Pocí? Aquellos que eran ridiculizados en otros medios cuando él los sacó, fue lo suficientemente valiente como para ponerlos al frente de un programa de televisión de máxima audiencia y convertirlos en estrellas mediáticas, donde la gente los reconocía en las calles, donde la gente tomaban café, los invitaban a comer y echaban unos ratos de risas con ellos. ¿Quién era capaz de hacer eso? ¿Es más difícil? No. Manolito es... Manolito de Jesús. ¿Te llama Manolito de Jesús? Pues sí. A mí me dice, uy, ese no traga, porque ese es lo más raro, lo más difícil... No, mi hermano. Voy a la playa, me ha subido la marea. ¡Es tú! ¿Cómo no recordar esas entrevistas inmensas que hizo a personajes irrepetibles de la talla de Antonio Escotado? Conoceremos la inmortalidad. Yo preferiría morirme de una sola vez. Antonio Gala. Quedan por salir, por cierto, muchos escritores, filósofos y poetas del armario. ¿De qué armario? Del nuestro, de España. ¿Ah, del nuestro? Sí. ¿Quieres decir del de usted o del mío? O Maradona. Cuando llegaste a Sevilla dijiste, cuando vi por primera vez la noche de Sevilla, me dio gana de hacer otro hijo. Sí, es verdad. O el subcomandante Marcos, líder zapatista. Es el subcomandante Marcos, líder del ejército zapatista de Liberación Nacional. Todos estos recuerdos colectivos se los debemos a él, al loco de la colina, a su perro verde y a sus ratones colorados. A su micrófono, sus silencios y sus miradas interminables a cámara. Decía Jesús Quintero en su despedida, todo en la vida es mentira. Ojalá su muerte así lo fuera. Un abrazo. Gracias a todos por estar ahí. Gracias. 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 Gracias.